Recibe a Firpo a las 3.30 en el Juan Francisco Barraza. Voy a empezar con Manuel. ¿Qué opina de este partido? Primero juegan los niños, después juegan los adultos. Primero la Champions League, después se juega el Clásico Oriental. A las 3.30 en el Juan Francisco Barraza, partidazo. Manuel, me gustó la pregunta que hizo, que le planteaba al profe Emiliano, usted de Firpo. ¿A cuánto está Firpo de la posibilidad de obtener un resultado favorable? Tan cerca pero tan lejos. Es que Firpo, si bien es cierto, está a tres puntos de una clasificación, de puestos de clasificación. La pregunta es, ¿qué tan cerca están esos tres puntos? Nos cuesta pensar, por lo que hemos visto de Firpo, que encuentre un partido redondo porque defensivamente lo hace bien. Es un equipo que hace bien las cosas defensivamente, sabe con lo que cuenta o con lo poco que cuenta o las limitantes con las que cuenta. Pero ofensivamente depende mucho del gol que pueda tener Peñaranda. Entonces depende mucho de la puntería de Peñaranda. Es un equipo que para poder ganar un partido, Peñaranda tiene que estar en su día como le ha tocado últimamente. Entonces depende mucho de lo que pueda hacer Peñaranda en ofensiva, anotar un gol y luego de tener un partido perfecto defensivamente como muchos de los que ha hecho y ha logrado sacar empate. Firpo, los cinco puntos que tiene son cinco empates en las siete jornadas. Y cada vez se nos hace más difícil pensar que el equipo pueda jugar a ganar un partido. Que pueda encontrarse con una victoria, sí, a partir del estilo de juego que tiene. A partir de un estilo de juego ordenado. Y ya veo que el profe se está guardando los comentarios. Pero sería más bien encontrarse con una victoria partiendo del orden en donde lo que se prioriza es el cero atrás. ¿Pero es este el partido en donde Firpo puede sacar tres puntos? No, yo voy a aprovechar y voy a ser disruptivo. Voy a decir a dónde está el bullying que yo le he hecho a Firpo después de la descripción que ha hecho Manuel en este torneo, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿qué le impide a Firpo ser, en términos generales, el Firpo de esas dos temporadas que estuvo en semifinales? Y en cuartos que tuvo a la alianza a un penalti. Hay varias cosas. Exacto, entonces ese es el punto. Que hay tantas variantes que por eso son de broma y no es bullying que valga la aclaración. De hablar de Firpo, de ponerle Firpito en ese momento. Porque en términos administrativos y de estructura y del plantel, nada que ver con lo que tenemos hace dos, tres torneos. Suena pesado. Sí, pero a la vez es como, tienen que darse cuenta que administrativamente tienen que cambiar la forma de manejar al equipo. O sea, porque es un equipo, la marca Firpo, a pesar de que hay aficionados que se encargan de dar datos de quiénes son los cuatro grandes, por ejemplo, y quiénes no, y es una situación que siempre estará en el debate. Bueno, alianza que hoy está de festejo, está a punto de conseguir lo que Firpo consiguió en el 93, ¿no? Que es el tricampeonante. Le ganó a Juventus en penales también, ¿verdad? También, en el 91 le ganó a Juventus en penales. Entonces, tricampeón en torneos largos. Alianza está por conseguirlo también. Hechos, no especulaciones. Hechos, no especulaciones. Y casualmente también la Juventus está pasando por mal momento, ¿verdad? Bueno, dos grandes equipos. También se puede descenso en algún momento. En algún momento. Así es que bueno. Y a primera y ahí están. Así es. Profe, Águila. Y Águila es complicado. El fin de semana se le escapó un partido que era difícil, pero que en el papel y en el funcionamiento también parecía que lo tenía controlado. De repente, ¿no? Se le fue de las manos. Las sustituciones no le cayeron bien. A Platense le cambió un poco el aire, ¿no? Se podría decir. El gol de Andrés le dio como una frescura al partido que Águila no esperaba. Probablemente el golpe fue muy, muy fuerte. Y después, bueno, son las cosas que pasan en el fútbol, ¿no? El tiro libre que Santos Ortiz termina queriendo rechazar y le meten en meta propia. El gol que le anulan, que la pelota no ha salido y que podía haber cambiado completamente el partido porque en ese momento, justo en el momento que le anulan el gol, fue antes del 1 a 0 y Águila estaba dominando territorialmente el partido. No digo que en el juego, pero territorialmente sí. Y se veía, nosotros en la cámara donde la teníamos, se veía que justo se veía el plano de la espalda del cuerpo técnico de Platense y se veía que era claro en decirle el bloque por donde Águila le estaba ganando el partido y se ve que uno de los cambios es por ahí, Sobre todo por el lateral derecho, que es donde se dan las situaciones. Entonces, ¿cómo el tener puntería o no te cambia la situación en un partido? A mí me parece que Platense no fue más que Águila. Águila había dominado territorialmente, pero también no daba esa sensación de seguridad, sobre todo en la zona baja, ¿no? Siempre tiene que estar Benji más atento de lo normal, siempre por intervenciones de los puntos más altos de Águila y Platense, como digo, en el golpe del 1 a 0 encuentra en un golazo de Andrés Hernández una frescura que tal vez no había podido encontrar en el partido y después sí, lo emparejó territorialmente y tuvo la puntería y entre comillas la suerte que se necesita para ganar ese tipo de partidos. Así que Águila hoy tiene un compromiso no solo con ellos, sino que también con su gente muy importante de cara a lo que va a ser confiado. Y ahora una pregunta para los tres, ¿es un tema de confianza lo que está pasando en Águila? Porque si tuvimos la oportunidad de ver el partido, Águila genera, tiene oportunidades, no la termina de definir, a eso su memoria y las declaraciones que ha brindado. Y empieza jugando, no es que tiran la pelota, tratan de jugar ordenadamente o en pie. A mí me gusta mucho lo que hace su central que el otro día hizo el gol, ¿no? El Freddy Espinosa. Sí, que siempre trata de jugar para los costados y cuando ve que el equipo rival detecta esa salida por los costados, él sin ningún problema rompe líneas y le hace el trabajo más fácil la granito a los delanteros. Entonces, él mismo rompe la línea y hace su prioridad numérica en la zona donde los partidos normalmente uno tiene o no el control del juego. Entonces, eso es un cosa... Es más uno en media cancha. Yo, a la pregunta que estás haciendo, va a sonar difícil de entender por la posición en la que está Águila, pero si hay un equipo para mí que debería ser persistente, insistir y no desistir en su idea, es Águila. O sea, eventualmente los resultados... Lo que pasa es que este torneo no te da mucho margen como para esperar, ¿no? Yo sé. Pero sí está en puestos de clasificación y creo que la idea que tiene, yo soy partidario de que esa línea de tres no le ha venido mal, que el mismo atropellamiento, si se puede decir así, el atropellamiento del tipo de torneo que ha existido, no te permite errar una, ¿no? Porque erras una y psicológicamente ya tenés la siguiente en frente y tenés el siguiente partido en frente y vuelves a errar una y ya psicológicamente te venís un poco abajo. Pero creo que es un equipo que en cuanto a idea, en la sacada, en la salida de pelota desde atrás, en cómo sacar la pelota desde atrás, lo hace bien, lo hace clarito. Y creo que a Águila, si pudiera yo decir que mantuviera esa idea, eventualmente resultados le van a tener. Me parece que lo que han planteado es que Águila tiene la idea clara a lo que debería jugar, pero de repente la sensación de la urgencia, de sacar el resultado, creo yo que lo termina presionando y terminan perdiendo la idea con la que inician, con la claridad que se supone que quieren jugar, esa necesidad de quizás no saber reaccionar ante el adversario lo pone en una situación de urgencia como consecuencia, buscar el resultado, acomodar el lugar y ahí pierden la idea. Entonces, luego vuelve Águila nuevamente lo mismo, el tema de qué debe priorizar, la urgencia, obtener el resultado o establecer una idea de juego. Y entonces ahí es donde viene el tema del aficionado, ¿verdad? Que el aficionado no solo quiere que el equipo esté en puesto de clasificación en este momento, sino que defina una idea clara y la mantenga sobre los 90 minutos y luego sobre la siguiente jornada, ¿verdad? De tal forma que se considere eso de lo que hablaban el día de ayer, la regularidad que le hace falta a equipos como Águila y Paz. Fichita, profe. Vamos a ver, me ha ido mal con Águila el fin de semana, he acertado con Firpo, Jorge Benítez que está ahí pendiente a través de las redes y la plataforma va a decir que va a estar contento porque le voy a dar el gane a Águila y como me ha ido mal con el tema de Firpo, así que puede salir contrario. Para mí es un empate. Un empate. Para mí también es un empate. No, y usted dijo que ganó. Yo estaba resumiendo todo lo que estaba diciendo el profesor, pero sí, para mí es empate, cerocerismo al más puro estilo Cholo Simeone. Vamos con... Carlos, no, al profe. ¿Al profe Carlos? Vamos al occidente, profe.